¿Qué tal a todos? Hoy en este jueves sacerdotal eucarístico donde Jesús nos invita pues a estar en su presencia, a convivir con Él, pues precisamente quisiera ver con ustedes sobre esta pregunta que me hacían en esta semana. Cuando Jesús sube al cielo, que celebramos hace unas semanas, dice que estará con nosotros, o nos hace esta promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me hacían esta pregunta, ¿cómo es esa presencia de Jesús? Porque también la lectura que veíamos en ese día de la fiesta de la ascensión, decía que el Señor actuaba con ellos y realizaba milagros para confirmar la predicación que hacían. Entonces, ¿cómo es que son esas presencias de Jesús ahora que ya están en el cielo, pero que a la vez continúa en medio de nosotros? Pues Jesús a lo largo de la palabra de Dios nos ha dejado diferentes pistas de cuáles son ahora la forma de su presencia en medio de nosotros. La primera que encontraba en la palabra de Dios, porque pues sabemos que para conocer algo sobre Jesús, para responder algo sobre Él, pues tenemos que ir a la palabra de Dios. Y encontraba en esta cita de Marcos 9.37, donde dice Jesús donde podemos encontrarlo, o donde podemos saber que Él está ahí presente. Y nos dice que todo aquel que reciba a este niño, a un niño, en mi nombre, a mí me recibe. Entonces, es decir, que Jesús está presente en los niños. Cuando nosotros nos acercamos a un niño, cuando nosotros pues le enseñamos la experiencia de fe, cuando lo educamos en la fe, pues en ese niño está Jesús, porque precisamente es la experiencia de reconocer en la inocencia, en la, digamos, experiencia de vida, de crecimiento, pues ver en esos niños a Jesús, sobre todo en los más pequeños, ¿no? También Jesús nos dice así, quien recibe a uno de estos es el más pequeño. Entonces, cuando nos acercamos a los niños, de ahí la importancia de reconocer o escuchar también esas palabras que Jesús también nos dirá más adelante. Cuando nos propone ser como niños para entrar al reino de los cielos. Porque sabe Jesús que muchas de las actitudes que tienen los niños, que es la inocencia, la sorpresa, que es la escucha, la docilidad, que es también la pequeñez, signo de humildad, pues todas esas actitudes, en ellos, pues vemos a la persona de Jesús, ¿no? Por todas estas actitudes. Y son las que también nos invitan a poder vivir. Entonces, cuando nos acerquemos a un niño, tengamos esa palabra de Dios, de saber que Jesús también está ahí en medio de los niños. Otra de las presencias que también encontraba en la palabra de Dios, que Jesús también nos fue dejando, fue en Lucas 10, 16, donde dice, todo aquel que les escuche a ustedes, a mí me escucha. Y normalmente hablar de escuchar es porque la persona habla. Y por eso aquí encontraba que Jesús también está en todos aquellos que reciben el llamado o la vocación a ser evangelizadores. Todos los que, también así como los discípulos, recibieron esa llamada de poder comunicar el evangelio, de ir y anunciar el evangelio, pues que tendríamos que ser toda la iglesia, porque la iglesia surgió para la misión, ¿no? Recordemos esos dos envíos que aparecen en los evangelios de Marcos 16 y Mateo 28, donde Jesús dice, vayan, ¿no?, y evangelicen, anuncien la palabra de Dios. Por eso también nosotros cuando hablamos en nombre de Jesús, Jesús también está con nosotros. Y ahí podemos encontrar también en su presencia que nos acompañe, que Él mismo va confirmando y dando sus frutos a través de nuestra predicación. Por eso cuando nosotros evangelizamos y vemos la conversión de alguna persona o vemos los frutos de la alegría, de la paz, de la tranquilidad, del impulso, de la vida, no son frutos de nosotros. Sabemos que es Jesús el que está actuando en nuestra vida para poder llegar a todos ellos. Entonces, cuando escuchemos a alguien que está hablando en nombre de Jesús, reconozcamos que también Jesús está presente en medio de esas personas. En la misma palabra de Dios. Recordemos que en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, en el capítulo 1, el mismo Jesús dice, ¿no? La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús está presente en la palabra de Dios en medio de nosotros. Por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no nos acerquemos como acercándonos a un libro de historia o a un libro de entretenimiento o solamente a un libro de conocimiento, aunque sabemos que hay estudio de la Biblia o clases sobre la Biblia, ¿no? Sino que también lo hagamos desde esta experiencia de saber que es un libro de fe, por el cual, a través de que vamos leyendo esas palabras, es alguien que nos va hablando, ¿no? Que es una persona que es Jesús. Por eso la palabra de Dios, que es Él, donde está la vida, donde es Dios mismo, habita en medio de nosotros a través de la Sagrada Escritura. Por eso no es un libro para tenerlo por ahí guardado como un adorno bonito en la vitrina o en la mesa, sino para poder hablar con Él, ¿no? Hay personas que a veces nos preguntan a los sacerdotes, ¿es que yo no escucho a Dios o yo no sé cómo sé que Dios me está hablando? Pues acércate a la palabra de Dios. Lo que decíamos ahora, ¿no? La palabra de Dios no solamente es un libro, es una persona que nos habla. Por eso también dirá San Jerónimo quien no conoce la palabra de Dios no conoce a Cristo porque son la misma persona. Es decir, a través de la palabra vamos escuchando a Cristo, vamos dialogando con Él, vamos conociéndolo a Él, vamos tratando con Él, vamos viviendo en esa relación de amistad, de amigos, ¿no? Por eso al acercarnos a la palabra de Dios, que tengamos una Biblia en nuestra casa, pues escuchemos a la persona que está detrás de ese libro que es Dios mismo. Otro lugar especial donde Jesús está, pues son en las especies eucarísticas. Cuando celebramos la Eucaristía, Jesús quiso instituir en ese momento este sacramento. ¿Y por qué se le llama sacramento? Porque es sacramento de la presencia de Jesús. Él mismo en Mateo 26, del 26 al 29, llega a decir, tome y come, o tomen y coman, esto es mi cuerpo. Por eso cuando nosotros recibimos el pan eucarístico o la hostia consagrada, estamos recibiendo a la misma persona de Jesús. De ahí la importancia de que, pues en estos tiempos de pandemia, cuando estamos recibiendo el cuerpo de Cristo en la mano, lo hagamos precisamente con esa reverencia, con ese respeto, con ese amor, con esa veneración y adoración, porque estamos recibiendo a la misma persona de Jesús. Y ese es precisamente uno de los dogmas de la Iglesia. De hecho, estamos ya próximos unos meses a celebrar esta gran fiesta de la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo, Corpus Christi, ¿no? El día en que reconocemos esa presencia especial de Jesús en las especies eucarísticas. Por eso también dirá más adelante, tomen y beban esta es mi sangre. Es decir, en la mínima partícula o en la mínima gota, ¿no?, de esas especies eucarísticas del pan y el vino, una vez consagradas, está toda la persona de Jesús. Por eso es impresionante cuando nosotros nos acercamos a comulgar, sabemos que no vamos a recibir solamente un pedazo de pan o un poco de vino, sino a la misma persona de Jesús. Por eso lo más natural que para nosotros sería acercarnos y poder comenzar a dialogar en cuanto lo recibimos. Normalmente a veces me sorprende que cuando algunas personas conmulgan, pues se distraen, volteando por una cosa o para otra y se pierden de ese momento, ¿no? Por eso cuando nos preparan para la primera comunión, las catequistas o el sacerdote nos insisten, cuando recibas a Jesús, ponte a platicar con bien, dale gracias, habla con Él, porque realmente ese es uno de los milagros grandísimos que estamos viviendo en este momento. No solamente es, como decíamos, ¿no?, todos reparen un poco de vino, sino la persona misma de Jesús que viene a nuestra vida. Y ese es precisamente uno de los grandes regalos que Jesús nos ha dejado. Y ahí se cumple de manera, digamos, especial y total y real, la presencia de Jesús en medio de nosotros, porque ahí lo estamos recibiendo. Es Él que viene a nuestra vida y también nosotros, pues, podamos estar en esa comunión con Él. Jesús también está en medio de la Iglesia. ¿Y por qué decimos que está en medio de la Iglesia? Él mismo nos lo dice en Mateo, en Hechos, perdón, en Hechos 1 y también en Mateo 18-19. Jesús dice que cuando dos o más se congregan en su nombre, Él está en medio de ellos. Y precisamente en Hechos, cuando dice que estaban reunidos en un mismo espíritu, pues, está hablando de la misma presencia de Jesús, ¿no? Entonces, es decir, cuando nos congregamos como Iglesia, cuando estamos en la Eucaristía, cuando estamos en este momento siendo Iglesia y en nombre de Él orando, Jesús está presente en medio de nosotros. Por eso es que a lo largo de la Eucaristía Jesús está, ¿no? Y por eso podemos todas las oraciones dirigirlas a Él y a través de Él, pues, al Padre, ¿no? Porque Él mismo Jesús no lo dijo, todo lo que pidan a mi Padre a través de mí, ¿no? O Él es el camino para poder llegar al Padre. Por eso Él se hace presente cuando nos congregamos para orar, cuando nos congregamos para celebrar la Eucaristía, cuando nos congregamos para poder estar enfrente de Él y poder orar como Iglesia. Por eso Jesús también está presente en la Iglesia. Y Él es el que la sostiene, la que la alimenta, como nos dice en Efesios, ¿no? Él es el que se entrega para que la Iglesia se renueve, para que la Iglesia esté, pues, como esa novia que se prepara para esa alianza, ¿no? con Él. Jesús también está en los sacerdotes, ya que Él, cuando instituye la Eucaristía, ¿no?, que hablábamos hace un momento, no solamente instituye la Eucaristía, sino también a los ministros por los cuales se va a realizar ese milagro de la Eucaristía, al decirles, hagan esto en memoria mía, es decir, conmigo. De ahí, porque cuando los sacerdotes celebran la Eucaristía, se le llaman que lo hacen en persona cristiana, es decir, en el nombre de la persona de Cristo. Porque no son los sacerdotes quienes dicen, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, porque no estamos comiendo ni el cuerpo ni la sangre del sacerdote, sino de Cristo. Por eso, cuando un sacerdote celebra, lo hace con esa conciencia. Yo no soy el que estoy celebrando, yo no puedo solamente hablar en mi nombre, sino en nombre del que me envía. De ahí, la conciencia de Jesús también, que nos transmite a nosotros los sacerdotes. Cuando Él, cada vez que hacía un milagro, cada vez que se dedicaba a hacer una enseñanza, siempre decía, yo hablo lo que he escuchado de mi padre, yo no me envío a mí solo, sino actúo en nombre del que me envió, quien viene a mí también recibe al que me envió, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros actuamos en la persona de Cristo, en unión con Él. Por eso, en el sacerdote, cuando realiza un sacramento, es Jesús mismo que lo hace a través de Él. Sabemos que somos, pues, los más indignos de todas las personas el poder tener esa gracia, pero pues así Jesús lo ha querido al decirnos, hagan esto en memoria mía. Y finalmente también, Jesús nos ha dejado un lugar especial donde encontrarlo. En Mateo 25, después del contexto, ¿no?, de que es el juicio final, cuando habla ahí de que cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve en la cárcel, al final dice Jesús, todo esto que hagas o dejen de hacer a uno de estos, los más pequeños, a mí no lo hacen. Es decir, Jesús ha querido quedarse de manera especial también en los más pobres y necesitados, en los que tienen hambre, en los que tienen sed, en los encarcelados, en los enfermos, en los que necesitan de alguna ayuda. Por eso también, cuando nosotros nos acercamos a un necesitado, tanto física o espiritualmente, también ahí hay que reconocer a Jesús. Como decía San Camilo de Levis, cuando yo me acerco a un enfermo, es al mismo Señor quien estoy sirviendo, ¿no?, quien estoy curando. Por eso, cuando nos acerquemos a alguien que necesite de nuestra ayuda, no lo hagamos sencillamente como alguien que busca hacerlo para enorgullecerse, sino para saber que también a través de esa persona estoy sirviendo al mismo Jesús. Que ojalá por todas estas presencias de Jesús que nos ha dejado para poder estar con Él, pues podamos aprovecharlas y poder vivir en esa relación nueva con Él y vivir esta promesa que nos ha dejado, de vivir con Él, en relación con Él todos los días, hasta que podamos llegar a la presencia de Él para siempre. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén.